Olga Moreno está recibiendo brutales ataques por parte de los seguidores de Rocío Carrasco, la denominada Marea Rosita. Bueno, Marea Fucsia, pero es Rosita si la bautizó de nuevo Rocío Carrasco, ¿verdad? El caso es que la estaban atacando en redes, yo creo que de forma bastante injusta, ya que Olga Moreno nunca se mete en jaleos contra Rocío Carrasco. Y mira que podría, mira que podría salir a decir, Rocito, te he ganado los juicios, mejor déjame en paz. Aún así siempre se mantiene discreta, almagen y disfrutando de la vida, pero tiene que aguantar los rencores y los ataques enfermizos, bajo mi punto de vista, de la Marea Fucsia. Vamos a comentar este artículo de Amparo Ave Nocturna en La Otra TV. Está muy interesante, aquí he hecho un recopilatorio de algunas frases que quiero comentar con vosotros, a ver qué os parece también con Marta Riesco de por medio. Pero, repito, quiero conocer vuestra opinión porque me parece sorprendente todo lo que tiene que aguantar Olga Moreno, después de lo luchadora y buena gente que ha demostrado ser, me parece increíble, por parte de una Marea Fucsia que debería aplaudir a Olga Moreno por haber criado los hijos de Rocidito. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita, botón suscribirme y dale like al vídeo, se agradece un like para que el canal siga creciendo, gracias, y comenta la absoluta libertad. Vamos a ello. El titular. Olga Moreno es atacada en redes por simpantizantes de la Marea Fucsia. El karma vuelve. Yo no sé a qué karma se refieren porque Olga Moreno lo único que ha hecho en la vida es intentar hacer el bien a los hijos de Rocidito, repito. Por lo cual, el karma le tendría que ir de vuelta a Rocío Carrasco con este año y medio y esas dos docuseries bochornosas que ha realizado en televisión. Como os digo, está escrito por Ave Nocturna, por Amparo, pasaros por su canal, ponéis Ave Nocturna y es el canal de Amparo, está muy bien. La exmujer de Antonaví Flores está recibiendo estos días muchos mensajes de odio a través de las redes. Algunas simpatizantes de Rocío Carrasco piensan que ahora le va a pasar lo mismo que, según ellas, le ocurrió a su defendida y sale grande que Olga Moreno tome de su propia medicina. Primero, que no está tomando de esa supuesta propia medicina, que es lo que les gustaría a ellos. Y segundo, cómo tienen que estar las cabezas y cómo tienes que ser de malvado para desear el mar ajeno simplemente porque tu diosa Rocío Carrasco dice una serie de cosas que, bueno, que ya sabemos que no son verdad porque no dice ni una verdad ni al médico. Me parece tremendo, ¿eh? Vais a alucinar. Twitter es una red social donde se pueden encontrar todo tipo de mensajes, algunos a favor y otros en contra, pero a veces estos comentarios reflejan claramente mucho odio. Olga Moreno está siendo objeto de sus ataques tras una historia que publicó Marta Arriesco en Instagram. En ella se veía un libro y material escolar encima de una mesa y debajo una frase que decía deberes y un émito cono boca abajo. Bueno, esto dicen que es que estaba haciendo los deberes con Olga, pero es que vais a alucinar con los ataques, ¿eh? De todos es conocido que Olga y Antonio David se turnan cada semana para cuidar a la hija que ambos tienen en común, Lola. Estos días le toca cumplir a su padre con esta responsabilidad. Marta Arriesco ha viajado también hasta Málaga para pasar unos días y por eso en una situación que tienden a normalizar los protagonistas, la periodista ha subido una imagen en la que compartía con sus seguidores una tarea cotidiana como es ayudar a la hija de Antonio David Flores a hacer los deberes. Yo he visto comentarios incluso de La Marea Azul criticando esta imagen. Ya os digo, es una imagen de unos libros, bueno, que estaría Marta Arriesco haciendo los deberes con Olga, o sea, con Lola, perdón. La gente dice que no es el momento de subir esta foto porque los ánimos están calientes. Entonces yo de verdad le diría a toda esa gente que me parece que tal vez deberían preguntar directamente a Olga Moreno porque tal vez a Olga Moreno no le molesta esta foto, no lo sé, de verdad, ¿eh? Es verdad que Marta Arriesco hay veces que intenta dar zascas a esto y sin esto y mete la pata, pero si Antonio David Flores está de acuerdo y no sabemos si Olga no lo está, pues no lo sé. Algunas componentes de La Marea Fucsia activas en redes no han perdido ni un minuto y han publicado varios tuits en referencia a este hecho. Y es que estos comentarios la desean a Olga Moreno que el karma vuelva y que pase por lo que ya sufrió Rocio Carrasco en su momento, según ellas. Alguno de estos mensajes dice, El karma, Olga Moreno, recibirás el mismo trato que tú has dado a una madre dolida a la que arrebató a sus hijos. Has sido partícipe, no te importó el sufrimiento de esa madre desesperada que estuvo a punto de quitarse la vida porque no podía aguantar tanto dolor. Este comentario es directamente ridículo. O sea, comparar a Olga Moreno con Rocio Carrasco es que me parece un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque Rocio Carrasco cedió la custodia de sus hijos, no les quiere ver ni en pintura. Esos hijos han abierto la puerta en infinidad de ocasiones a Rocio Carrasco y ha pasado de ellas. Sin embargo, Olga Moreno sí ha cuidado de Lola, Olga Moreno sí está cuidando de Lola, simplemente tiene una custodia compartida en la que se reparten las semanas. Y ya está. Y Marta Riesco es la pareja de Antonaví Flores y Agustín Etién es la pareja de Olga Moreno. Y seguramente cuando Olga Moreno tenga Lola, pues Agustín a lo mejor pasa tiempo con ella. Lo más normal del mundo, lo que puede pasar en cualquier familia de padres separados. Yo es que alucino. Lo que pasa es que lo quieren poner al mismo nivel a, en este caso, Olga Moreno y Marta Riesco, como si Olga Moreno fuese Rocio Carrasco y Marta Riesco Olga Moreno. Cuando la otra realidad también es que Olga Moreno no le ha quitado los hijos. Olga Moreno ha criado esos hijos. O sea, un batiburrillo que de verdad esta gente tiene en la cabeza un odio y una, me vais a permitir decir, estupidez supina, que es para alucinar. En otro de los mensajes pone... ¿Quién es nadie para decir lo que tiene que hacer? David Flores. Es que a mí de verdad me explota la cabeza con esta gente que tienen la inteligencia justa para pasar el día. Yo es que os leo a vosotros en los comentarios. Dices, esta gente pues tiene su argumentación. Tengo unos seguidores que piensan las cosas, que valoran, que saben un poquito por dónde van los tiros. Pero de repente ves el otro lado, ves que la realidad les está dando en la cara. No la ven. A mí de verdad me dejan alucinado. Pero no para ahí. En otro mensaje se puede leer. La reportera Besugo está haciendo con la hija de Oa lo mismo que hacía ella con la hija de Rocío. Está tomando de su propia medicina. La empatía que siento por Olga Moreno es cero. Otra vez metiendo la pata. Porque tu comparación, primero, que es ridícula por lo expuesto anteriormente. Olga Moreno, es que vamos, Rocío Carasco no le llega ni a la uña del dedo pequeño a Olga Moreno. Y segundo, que Marta Riesco no le está quitando a su hija. Marta Riesco está con la hija porque le toca Antonaví Flores. Antonaví Flores... Su novia es Marta Riesco. Ya está. La otra película, podríamos decir, es que Olga Moreno crió a sus hijos porque Rocío Carasco se desentendió de esos niños. Madre mía, esta gente, de verdad. Yo cada vez que leo estas cosas, yo creo que es mejor no leer estas cosas. Por lo menos para mi salud cardiovascular porque me pone de los nervios. Hay muchos otros comentarios como... Olga Moreno, ya es tarde señora. Has hecho mucho daño a una madre, daño irreparable. Ahora te toca tomar de tu propia medicina porque no tuviste corazón cuando subías fotos con unos hijos que no eran tuyos. Sabías que hay una madre sufriendo y no te importó. Te toca sufrir Olga. Aquí, directamente, le está deseando que sufra a Olga por una película que se ha montado en su cabeza de que Rocío Carasco sufría por no tener a sus hijos cuando, repito, por octava vez, y si lo tengo que decir ochocientas, las voy a decir, Rocío Carasco renunció a la custodia de sus hijos. No quería a sus hijos en casa. Y eso no lo digo yo. Lo dicen las sentencias. Y lo dice la propia Rocío Carasco. Entonces, por favor, un poco de coherencia. Otro comentario reza. La niña la vuelve a subir la cenutria y el padre lo acepta. Preparada, Olga Moreno, 3, 2, 1, 0, boom. Pues nada. Por último, y aunque existen muchos más, en este tuit en concreto también arremeten contra Rocío Flores. Tierra llamando a Olga Moreno. Kung Fu Panda está tramando Nectarina Zarzo. A través de tu hija o ella misma, cojan palomitas y acomoden que vienen curvas. Son vomitivos. Y es que no puedo decir otra cosa. La marea rosita tiene unas ideales y tiene unos valores que de verdad mejor se los dejasen en la mesilla de noche. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso gigante y un saludito.